Estas imágenes que vimos del final son totalmente nuevas y conforman el capítulo titulado como Bad Boy que actualmente Hajime Isayama está desarrollando. Ya se había prometido por parte de Estudio Mapa que vendría una OVA que tendría como protagonistas a Levi, Mikasa y Annie Leonhardt. Esto cuando se anunció la parte 2 de la temporada final, es decir, antes de los especiales de una hora durante el 2021. Acá te dejo el clip. Después del final y como el autor centró gran parte de este en el paralelo de Mikasa con la fundadora Emir, me parece interesante explorar un tema que en la obra quedó abierto, que es el poder de los Ackerman. Si recordarás, al principio, Mikasa tiene un despertar. El despertar viene cuando Eren le dice que luche y que ganar es vivir y perder es morir. Frase que se rescata en el final con el ejército de los yageristas. El poder Ackerman es una incógnita que se mantiene bastante latente en la obra. De hecho, el nuevo capítulo de Bad Boy parece abordar esta temática. Se han filtrado estos borradores de las primeras 4 páginas de las 18 que tendremos para el próximo año. Acá veremos la infancia del capitán Levi Ackerman y en estas hojas en específico veremos a su madre Kushel Ackerman, la hermana menor de Kenny. Por lo que estos capítulos se ubicarían y nos contarían el despertar Ackerman del pequeño Levi, razón por la cual Kenny Ackerman le adoptó un tiempo, en lo cual adquiriría su poder para defenderse y vivir por sí mismo. En la trama, esto termina uniendo a Levi con Mikasa, que ambos han experimentado el despertar del poder Ackerman. En otra hoja, que es la de Lost Girls, que también tenía como protagonistas a Annie y Mikasa y nos contaban 3 episodios animados por Wit, veíamos un universo en el cual Mikasa Ackerman nunca despertó sus poderes de este linaje, por lo cual era más una Asumabito, es decir, parte de su madre, porque su madre era proveniente del país de Hisuro, del cual es Kiyomi Asumabito. Su padre es un Ackerman. Los Ackerman y los Asumabito habían sido eliminados y asesinados por el rey Carl Fritz para silenciarlos debido a que no podía borlarles la memoria como al resto de eldianos. Después de casi 100 años, Uri Reis reivindica el pecado de Carl Fritz, el creador de los muros, al dejar vivo a Kenny y pedir perdón por sus ancestros. Una escena importante es la plática que tiene Kenny con su abuelo, el cual le explica la naturaleza de los Ackerman y cómo uno puede recordar este origen, y que él es parte de los primeros Ackerman nacidos dentro del muro después de la creación de este. Acá tenemos referencia a los árboles y cómo crecen, además de que el abuelo Ackerman habla acerca de cómo el poder de los titanes estaría ligado a su linaje, siendo una idea que no se ha explorado en la historia. Así que sería una buena oportunidad ya con el simbolismo final del árbol, cómo ambos Ackerman, Levi con Sieg Jaeger y Mikasa con Eren, fueron fundamentales para acabar con el retumbar de la Tierra. Sería una grandísima oportunidad para darle profundidad a este tema. Y por último, simplemente recordarles un detalle importante, porque el autor tiene como personaje favorito a Levi, por decirlo así. Su esposa le pidió que no lo mate en el final, primer lugar. Segundo, Levi lleva un pañuelo por el personaje de Rorschach del cómic de Watchmen. Rorschach es un personaje muy importante en esta obra, de la cual siempre hablo en el canal, y tengo pues un video que explica este origen del personaje de Levi, que ha sido confirmado por el autor. Así que pues bueno, recordar que esta fue de las primeras inspiraciones para crear la obra. Yo creo que si lees el cómic te vas a dar cuenta de muchos detalles, y pues bueno, empezando por el video. Así que te invito a visitarlo, y muchas gracias por estar por acá, entrega tu corazón. ¿Qué otra cosa se puede explorar en este nuevo manga de 18 páginas cortito, a salir completo para abril 2024?